En un nuevo recorrido del móvil por la vida se inspeccionaron los protocolos e insumos de bioseguridad en obras del norte y oriente de cali nuestra función ha sido revisar las obras que tiene la secretaría de infraestructura hemos revisado alrededor del 40 por ciento de las obras nuestra misión fundamental y el objetivo es cuidar a las personas que intervienen en esta obra las obras inspeccionadas fueron de los barrios vipasa y alfonso lópez vinieron a auditar y a verificar nuestro protocolo más que el documento querían ver a que nosotros si tuviéramos implementado todos los insumos de bioseguridad como una empresa supervisada por infraestructura nosotros estamos cumpliendo con todos los colaboradores respondieron aceptivamente el móvil por la vida seguirá garantizando la salud y verificará los protocolos de bioseguridad junto con el pasaporte sanitario digital en las obras del municipio